Bueno, profe, una práctica que le sirve para que los jugadores no estén parados por esta suspensión de fecha, ¿qué conclusión puede sacar de este partido? No, muy buena. Habíamos hablado con Pauletto, que estaba con el equipo listo para venir, así que hicimos ahí nomás el partido para hoy jueves, así que se vinieron. Lástima que no pudieron venir completitos ellos porque el atráfico no les daba para mal lugar, así que bien, linda práctica, usted la ha visto, así que para seguir sacando conclusiones, y este es un camino largo que recién comenzó, se iba a jugar la segunda fecha, no se la juega, y bueno, nosotros estamos ahí atentos para ver qué es lo que va a seguir pasando más adelante. Bueno, profe, decían un amistoso el sábado, no puede ser, de ahí en adelante, ¿cómo será la planificación? Nosotros el lunes volvemos a la plática, le damos descanso porque tenemos varios jugadores con pequeñas lesiones y otras lesionados, así que como es que nos viene el pelo este parante, así que para nosotros es un aliciente y bueno, retomaremos el lunes 15.30, así comenzamos a trabajar de vuelta. Bueno, hay un principio de acuerdo con la seguridad, así que parece que a pensar nomás en Independiente cuando tenga que ser. Sí, sí, Independiente, buen equipo, sé que está trabajando bien, tienen un buen técnico y bueno, tendremos que esperar, sé que son corredores y bueno, vamos a tratar de nosotros de poner lo mejor que tenemos y como es, tenemos un buen resultado. Muchas gracias. Autovía, Avenida Costa Villa España 2100 y Avenida Anteco Campos 600.